Proclamar tu palabra, Señor, es estar embebido de ti. Proclamar tu palabra, Señor, es ya dar testimonio de ti, mi Dios. Proclamar tu palabra, Señor, es ya dar testimonio de ti, mi Dios. En gracia, en amistad con Dios, qué diferentes serían las cosas si todos los países adoptaran el mandamiento de la caridad universal como ley suprema. Por eso, queridos hermanos, estamos invitados a establecer el reino de Dios dentro de nuestro corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio de San Lucas. En aquel tiempo, a unos fariseos que le preguntaban cuándo iba a llegar el reino de Dios, Jesús les contestó. El reino de Dios no vendrá espectacularmente, ni anunciarán que está aquí o está allí. Porque, miren, el reino de Dios está dentro de ustedes. Dijo a sus discípulos, llegará un tiempo en que desearán vivir un día con el Hijo del Hombre, y no podrán. Si les dicen que está aquí o está allí, no se vayan detrás. Como el fulgor del relámpago brilla de un horizonte a otro, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero antes, tienen que padecer mucho y ser reprobado por esta generación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, todos los jueves hacemos nuestra oración por los enfermos de nuestras familias, por el personal médico y el personal paramédico, por los que están enfermos en clínicas, en hospitales, pendientes de tratamientos, de cirugías, de exámenes, y por todos los que tenemos que tomar medicamentos. Hay que pedirle al Señor que nos dé la gracia, no de renegar y de maldecir a causa de nuestras limitaciones y de nuestras enfermedades, sino, más bien, de asociar sufrimientos y dolores a la pasión de Cristo crucificado por el bien del género humano. Que podamos entender y reconocer nuestra flaqueza, nuestra limitación. No somos dioses. Repito, no somos dioses. Por eso, la enfermedad, la limitación, el cansancio, la muerte. Le pedimos, entonces, al Señor por los enfermos. Le pedimos por el personal paramédico. Le pedimos al Señor que nos dé la gracia y la bendición de aceptar nuestras limitaciones. Y que estos sufrimientos, fatigas y dolores se conviertan en una pequeña cuota de contribución al sacrificio de Cristo crucificado en favor de todo el género humano. La iglesia celebra y recuerda hoy a San León Magno, un papa extraordinario que ante los riesgos que tenía de perderse la fe de ser avasallada por los imperios dominantes de aquella época, por el materialismo, por la tergiversación ideológica y por los caprichos de los hombres, supo mantener con constancia la verdad revelada, lleno de sabiduría, fue un excelente pastor, buscó la unidad de la iglesia, se constituye para nosotros en un modelo de creyente en las actuales circunstancias. Que el Papa León Magno nos ayude con su intercesión para que en estos tiempos tan difíciles y tan oscuros, la iglesia reciba la luz de Cristo y transmita esa misma luz a los demás. Amén. Ven, Espíritu Santo, y haz posible que el reino de Dios llegue a nuestro mundo. Amado Señor Jesús, dame la gracia de orar y de hablar contigo de corazón a corazón. Amén. Gracias, queridos hermanos, por sus oraciones. Sigamos orando por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Gracias, queridos hermanos. Gracias.